No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Mi cielo Mi cielo Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Con el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatiado ¡Suscríbete! Sumo la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol renme la boca y el alcohol Y emprendelo Esto se salió de control ¡Ensíwart! Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días Síguelo Síguelo Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca Desacatado Empatillado No me importa lo que de mí se diga, me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días Síguelo 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 Chau.